El 9 de mayo de 2023, Consuelo Ureña estaba de cumpleaños. Ese mismo día, su vida cambió en cuestión de segundos. Un atropello en las cercanías del campo de exposiciones le provocó una serie de lesiones, que tres meses después sigue enfrentando. Todo ha sido un proceso muy largo, a veces frustrante, desesperante, porque soy una persona muy activa, nunca estoy quedita, siempre estaba haciendo algo. Y ha sido muy difícil porque me he mantenido en cama casi que 24-7, día y noche, todos los días de lo que pasó de ese día hasta acá. Y ha sido muy difícil, más cuando tienes responsabilidades. Yo tengo una bebé, tengo mi trabajo, también estoy en la universidad, la casa, todo. Entonces todo ha sido difícil, aún así siempre lo hay gracias a Dios, más que todo por estar acá, y porque andaba sola, no pasó nada con mi mamá ni con mi bebé, me pasó a mí. Ella recuerda el momento de ese accidente. Me recuerda nada más el bombazo que yo sentí. Sentí un bombazo porque donde yo iba caminando, yo volví a ver y yo no vi nada que venía. Y yo seguí caminando y nada más yo sentí un bombazo y cuando me percaté, estaba en el suelo, no entendía por qué yo estaba tirada en el suelo. O sea, cuando vi fue un montón de gente alrededor mío, la policía, y ya después me vi que me habían atropellado y todo, ¿verdad? Pero fue un susto muy grande. Consuelo es el relato de lo que viven muchas personas, que son víctimas de un atropello y que tienen que enfrentar una serie de retos. Literalmente él no va a hacer nada. El no poder tener mi vida de antes, el no trabajar. Lo más, más que me ha dolido y que me frustra es el no poder estar con mi bebé normal, jugar con ella porque ella está pequeña y ella no entiende que mamá no puede levantarse, mamá no puede salir porque no puede caminar. Entonces eso me ha costado mucho. En este momento, sigue con problemas de movilidad. Lo que me dijo el ortopedista es una lesión en las articulaciones. También puede ser, también en el papel indica que es una fractura en el metatarso. Eso es lo que sé. Hasta el momento, llevo 22 días de que me operaron. El 31 de julio me operaron en el Hospital del Trauma y hoy vengo acá que me quiten los hilos y vuelvo a tener cita hasta en septiembre, otra vez en el Hospital del Trauma. No sé qué fue, si me pusieron platina, no sé hasta el día de hoy qué es lo que me hicieron. Hasta el día que me atienda el doctor nuevamente, ya a ver qué toca de aquí para adelante porque el proceso sí va a ser un poco largo. No tengo movilidad en los dedos, no tengo mucha movilidad. Entonces yo me imagino que me tienen que dar terapia. Entonces no es de hoy para mañana un proceso de estos, no es el que te atropellan y al otro día estoy bien caminando como si nada, porque bien que mal no tengo pues nada, a la par de otras personas, ¿verdad? Pero no ha sido fácil tampoco. Un relato de lo que vive una persona luego de un accidente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.